La reunión nos clarificó algunas cosas, porque la verdad es que no teníamos claro todavía cuál era la forma de operar de Calle Sin Violencia. Pero hoy día ya está más claro, ya sabemos que, por ejemplo, la Comunidad Serena tiene nueve puntos críticos, que lógicamente no se van a nombrar todavía porque tiene que ser trabajado con la máxima reserva. Entonces tenemos nueve puntos críticos en la Serena, lo que es importante. En segundo lugar, también hay proyectos que se van a efectuar y que es importante. Tenemos que saber si hay que hacer el proyecto o esa plata llega directo al municipio, pero sí sabemos que va a haber recursos para poder mejorar muchos espacios públicos y eso creo que es tremendamente relevante. Ahora, lo otro importante es que se van a reforzar todo lo que es el tema de la fiscalía. En este caso, en el caso de la Serena, van a haber trece profesionales más que se van a dedicar exclusivamente a ver los temas de los procesos de los delincuentes, de los crímenes, donde van a ser todos los esfuerzos para que esto vaya saliendo muchísimo más rápido y se vayan dando las sentencias. Ojalá con una tremenda aceleración, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que creo que en general esas directrices que nos dieron hoy día son tremendamente relevantes. Vamos a trabajar en conjunto con el delegado, con la fiscalía, con la policía y nos vamos a reunir ojalá cada quince días para ir viendo cuáles son los avances y tendrán que venir muchas medidas más a medida que vaya avanzando este plan, porque tuvo que adelantarse el plan, porque la verdad es que el plan, a raíz del crimen de los tres policías, se adelantó el plan. Por lo tanto, hoy día ya estamos más claros en qué es lo que va a significar la calle sin violencia. Así que, por lo tanto, hemos quedado muy conformes con esta reunión y esperamos que las reuniones sigan, pero que a la vez también todo esto que conversamos se lleve a la práctica lo más rápido posible.